adivina dónde viven las vocales las vocales viven en la casa de las letras que tienen un techo una habitación y un patio para jugar de color verde empezamos en 5 4 3 2 1 tiempo adivina dónde vive la vocal y en el techo en el dormitorio o en el patio tienes 5 segundos para pensar tiempo la vocal y minúscula viven en el techo y en el dormitorio dónde vive la vocal a minúscula en el techo dormitorio o patio tiene 5 segundos la vocal a minúscula viven en el dormitorio dónde vive la vocal mayúscula en el techo dormitorio o patio corre el tiempo la vocal o mayúscula viven en el techo y en el dormitorio adivina dónde vive la vocal o minúscula techo dormitorio o patio tiene 5 segundos tiempo la vocal o minúscula vive en el dormitorio adivina dónde vive la vocal mayúscula e techo dormitorio o patio corre el tiempo la vocal y mayúscula viven en el techo y en el dormitorio adivina dónde vive la vocal mayúscula y techo dormitorio o patio corre el tiempo la vocal y mayúscula viven en el techo y en el dormitorio adivina dónde vive la vocal e minúscula en el techo dormitorio o patio corre el tiempo la vocal e vive en el dormitorio adivina dónde vive la vocal mayúscula a en el techo dormitorio o patio tiene 5 segundos tiempo la vocal a mayúscula vive en el techo y en el dormitorio recuerda que las vocales minúsculas a e i o i u viven en el dormitorio y las vocales mayúsculas a e i o i u viven en el techo y en el dormitorio ¿cuántas acertaste?